Chicas, porque arranco con un booster. Después hablamos de la anécdota. Acá me quedo. A ver. Che, qué rico. Mirá, esta es rica. Hoy traje una muy fácil. Traje un brownie cheesecake, pero es como si fuese un tipo un red velvet. Medio marmolado, medio como romanticón. Me intriga eso. Sí, sí. Pero ¿sabes qué tiene de particular este brownie? Sí. No lleva chocolate. ¿Cómo un brownie sin chocolate? Es un brownie de chocolate, pero que no lleva chocolate. ¿Lleva cacao? Ahí está. Lo vamos a hacer con cacao amargo, lo vamos a hacer con muy pocos ingredientes y no hay baño maría, no hay un batido previo. Es todo mezclo, mezclo, mezclo y adentro. Pará, y es más económico. Recontra. Recontra más económico. Está buenísimo. Mirá lo que está. Acá llegó. Mirá lo que es. Es espectacular. Se ve el marmolado súper rico. Es muy sencillo. Queda recontrahúmedo. Te evitas todos los posibles problemas que podrías tener con un brownie. No te la cumplías con el baño maría. Cuando vean cómo se hace, es muy, muy sencillito. Me encanta. Me lo cambia a me gusta. Me lo cambio porque... Mucha intriga por saber qué tiene el brownie red velvet cheesecake. Cheesecake. Es como todo. Es como todo junto. Vamos a probar. Yo voy a buscar un pedacito. No tiene una técnica demasiado compleja. Entonces, es casi seguro que te va a salir bien. O sea, no tiene casi posibilidad de error. Eso es lindo. Eso es lindo. Cuando es facilito, ensucia poco. No puede fallar. Y encima vas a usar ingredientes de muchísima calidad. Bueno, acá estamos. Tenemos todo listo como para arrancar. Yo lo que hice acá un poquito es como dividirles los ingredientes para que vean que son muy poquitos y que la técnica es bastante sencilla. Bien. Voy a arrancar colocando azúcar, en este caso azúcar mascavo, que la voy a colocar en el bowl. Si yo hice un brownie tradicional, lo primero que tendría que hacer acá es derretir el chocolate con la manteca en un baño María o en el microondas. Y después empezaría a trabajar el azúcar con los huevos por otro lado. En este caso la técnica se invierte. Porque como no tengo chocolate con manteca de cacao y demás, sino que tengo solamente el cacao, voy a arrancar con el azúcar en el bowl y directamente al azúcar le voy a volcar toda la cantidad de manteca derretida. Ya eso, más fácil. Ya está. No hay que buscar manteca comada. Nada. La gente ya quiere ver por dentro este brownie cheesecake red velvet. Mirá, mirá. Con Glá les queremos decir que es mucho, pero mucho más liviano con brownie. Porque al no tener chocolate, últimamente el brownie, voy a decir algo re polémico. No, decilo. No como más, porque me cae muy pesado. Y sí, es que... No, es un poco... ¿Qué pasa? Es un poco eso, pero también es verdad que un poco está como viniendo con mucho chocolate, mucha manteca. Ya una cosa es que no tenga aire, otra cosa es como... Hasta a veces parece medio cruz, ¿viste? Sí. Es verdad, a mí me pasa un poco. Y este es mucho más liviano en la otra de chocolate y Rubén Vivero del otro lado dice que coincide. 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 Bueno, chicas, fíjense. Nada, ¿eh? Integré apenas un poquito. Acá no hay que ni blanco. Nada. 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 Mascabo con la manteca derretida. Ahora, a esto le voy a agregar los cuatro huevos de una adentro, que tampoco trabajo con el azúcar. Todo adentro, todo con un batidor. Y acá lo que voy a empezar a mezclar son los secos. Secos que en este caso son cacao amargo, harina cuatro ceros. No le voy a poner polvo de hornear. Ay, ahí va con el lado del brownie. Exacto. Para que no me suba tanto, sí le voy a poner pizquita de sal, un poquito acá, para que realce un poquito el sabor. Y ahora viene la parte del colorante, que claramente es opcional. Claro. Si a vos te gusta, lo querés hacer igual y no lo querés llevar para el lado de, este, ni de la Red Velvet, ni, este, ni que tenga color. Lo haces exactamente igual, solo que no le pones colorante y funciona bárbaro. Perfecto. Aromas, el que quieras. Yo le pongo toquecín de vainilla porque está acá. Perfecto. No, ¿sabes qué? Se voy a poner al tan chisque. Ahí está. Se reveló. Me revele, sobre la marcha me revele. Podría ponerle acá, pero prefiero aromatizar un poco más el queso que le va a dar como más saborcito. Colorante, opcional. Le querés poner una cucharadita apenas de un colorante rojo. Ahí va, adentro. Y esto, chicas, les quiero decir que ya está. Qué loco. O sea, lo de arriba es también mezcla de brownie. Lo que tiene arriba. Exactamente. Ah, yo creí que era una tercera mezcla. No, son solamente dos mezclas y ahora les voy a mostrar cómo marmolar. Acá les voy a dar una opción. Sí. Vieron que la Red Velvet tradicional es más tirando a este color que al que ven ahí. Sí. Bueno, ¿por qué? Por el agregado del cacao amargo. Claro. Si ustedes quieren en casa priorizar el color, pueden reemplazar esta cantidad de cacao por harina y hacer toda la parte seca de harina. Los fanáticos de River, por ejemplo. Sí. Por ejemplo. Mirá, claro. Mirá, Mati. ¿No tiene frutos rojos? No. No, es solo el colorante. Yo también lo veía. Te veía bajo marrón y adentro está rojo. Igual, pará. Buena idea para una próxima. Te digo que ya se transformó. Sí. Acá siempre nos damos ideas. Nos damos ideas. Me gustó lo de los frutos rojos. Sí, lo del cacao amargo es importante, Simi, porque la verdad es que cuando uno, o sea, no es que si uno tiene cacao soluble no lo puede hacer, pero ya cambias la proporción, alteras la cantidad de azúcar. Claro. El sabor a chocolate no es tan intenso. Entonces yo prefiero, en ese sentido, sí, siempre que uso cacao, tratar de usar cacao amargo, ¿cuál? El que puedo comprar. Claro. Igual viste que ahora en algunos súper venden. Sí. Cuando antes era más complicado. No se conocían dietéticas. Sí, se conocían dietéticas. Es verdad. Dietéticas y en algunos cotillones muy específicos. No era que ibas a cualquier dietética y conseguías. Ahora vas a todo el barrio y conseguías. Y ¿sabes por qué también me parece que porque como la gente empezó de verdad como a cocinar más y estamos en un momento lindo, también se empezó a producir cacao muy bueno nacional. Claro. Antes costaba más. Claro. Antes por ahí no tenía que irse un cacao importado. Importado. Sí, más caro. Pero ahora hay nacionales que están súper bien y lo que tienen de bueno es que, ¿hay un trapito húmedo? ¿Vime si tenemos? Sí, ahí va. Lo que tiene de bueno es que son esas cosas que vos las compras a veces tal vez por mayor o haces una compra como... Si las tenés, no son perecederas, se la bancan. Eso. Yo siempre tengo, bueno, está bien, soy cocinera, pero como que compro por kilo y siempre está ahí y lo usás porque si no, si en el momento lo necesitas... No vas a ir a comprar 100 gramos. Te va a dar fiaca y por ahí no haces nada. Sí, no lo haces nada. Yo es verdad, siempre tengo y me molesta cuando no anoto lo que me falta. Ah. Como cosas básicas. Te molestás con vos misma. Conmigo misma, me molesta. Digo, ¿por qué no lo anoté, viste? Bueno, vos sabés que yo solo aprendí de narrar lo de la listita. Yo no lo hacía y ella machacó tanto con háganse la lista, háganse la lista. Yo tengo la heladera. Y de hecho a los chicos también. Claro. Cuando se termina algo, lo anotan ahí, entonces cuando vamos a hacer las compras ya sabemos, agarramos la lista y nos vamos. Tal cual. Bien. Sí, porque si no, al tuntún es como distinto. Bueno, chicas, ya está. Ya está. Ya, mira que es fácil. Eso, mezclé todo adentro. Te repito, azúcar mascavo, le puse la manteca derretida, después puse los secos que son harina, cacao, le puse una pizquita de sal, los huevos y ya está. Bien. Mezcla uno, lista. Bien. Chau. Mezcla dos, te diré que es casi más fácil que la primera. Es espectacular. Porque es muy sencilla. Sí. Son tres ingredientes, queso crema, azúcar y yemas. Nada más. Nada más. Más fácil es, sí, más fácil es imposible. ¿Tenés recomendación de queso crema sin decir la marca, obviamente? Sí, sí, tengo. A mí me gusta mucho el de, el que usas de las tostadas, que es cremoso, que no es tan ácido. Y no tan firme. Ese. ¿También? Sí, el que es, nada, el que se usa como para, que tiene un pequeño porcentaje de crema. No el que, no el que imita al del lugar de Estados Unidos. Perfecto. Ese no, ese no. Ese no. No el del país que va a ir más sabienzo. Claro, el del país de Marce no. No, ese no. Yo prefiero el de las tostadas, que tiene un poquito de crema. Perfecto. Lo que sí voy a procurar acá es empezar a trabajar el queso con el azúcar. Sí. Pero, pero, no voy a trabajar tanto con batidor, sino que voy a trabajar un poquito más con espátula. ¿Por qué? Para no romper tanto la estructura del queso. Perfecto. Sí, cuando yo, viste que a veces te pasa cuando trabajas el queso con azúcar, con batidor, que de repente te queda muy líquido. Mirá, mirá qué traje. Mirá, señora. Mirá. ¿Y sabes quién es? Bueno, chicas, retoma un segundito esto. Sí. Les estaba contando que esté trabajando con espátula y no con batidor, porque no quiero romper demasiado la estructura del queso. Bien. Esa es cosa que pasa. Esa es cosa que pasa. Esa es cosa tremenda. Esa es cosa que pasa. Si yo voy con batidor acá, te puede pasar, no es grave, si pasa tampoco es gravísimo, pero te puede pasar que si vas con batidor, se te vuelva demasiado líquida, demasiado chirle la mezcla del queso, porque pierde estructura y ahí ya te va a costar tal vez un poquito más marmolar. Muy buen tip. Entonces ahí vas con espátula de goma, listo, mezcla número dos, lista, queso crema, yemas, azúcar. Prometí que le iba a poner vainilla, ¿no? Sí, ahí. Había prometido porque la saqué del otro, la ponemos acá, también, ¿eh? Es opcional. También si querés ponerle acá una ralladurita de naranja, estoy pensando con el cacao, naranja, cacao, le queda riquísimo, mandarinas, que ya en breve deberían estar, ¿no? Por empezar. Ayer el verdulero me dijo que no caen las heladas, me dijo. Es verdad, es verdad, porque en casa yo tengo plantas, que me llevé de acá a cocinar a nuestros amigos de Entre Ríos, y tienen mucha fruta y todavía están como media pintonas, pero están ácidas todavía, no están todavía para comer. Y le falta la helada, dice mi madre, también lo dijo. Claro, es que dice que está raro el clima, estamos como en la primavera, alargada. La primavera rara. Totalmente. Bueno, aquí estamos, chicas, tenemos las dos mezclas. Tenemos la mezcla de este brownie que tiene una base de cacao en vez de tener chocolate y la mezcla de el cheesecake o el queso crema. Bien. ¿Cómo vamos a marmolar? Vamos a arrancar con las tres cuartas partes de esta mezcla en un molde. Tengo una cintura o tengo un árbol que le puse un papel aluminio. Opciones. Podés hacerlo también si querés en una, directamente en una de vidrio, que está bueno y lo servís en fuente, queda genial. Si lo vas a hacer en este tipo de aros, yo lo que te recomiendo acá es que no en harines. No hace falta poner manteca y harina, aceite, no. Cualquier materia grasa y apenas, apenas lo untás. ¿Para qué? Para que después cuando lo desmoldemos no nos quede todo ese harinete al costado que la verdad que no suma tanto. Mirá qué bien la densidad que tomó ahora. Reposó un ratito y ya el chocolate y el cacao hizo lo suyo. Hidrató la harina, hidrató el cacao y ahí voy. Tres cuartas partes van directamente a la cintura y esparzo. Bien. Si fuese como un budín, lo que yo haría sería meter toda la mezcla esta del brownie y después tiraría el blanco por arriba y con el palito. Acá no, acá voy a hacer una capa de brownie, una capa de la de queso crema. Ajá. Así como, ¿vieron que en el medio ves que si la ves? En el medio tiene acá como una capa casi enterida, te diría. Sí, claro. Ahí meto toda la capita entera del queso crema. Sí. Y recién después lo que voy a hacer arriba es ponerle con cuchara como si fuesen unos copetes de la otra preparación. Perfecto. ¿Para qué? Para que no me quede tan sequito, para que toda esta parte de queso crema me quede en el medio y que cuando vos lo muerdas te encuentres con una buena cantidad de la mezcla de quesito. Y lo que me imagino que es importante es no equivocarse en el orden de los factores y no poner la de queso abajo. No. La de queso. Barrí, barí para la de queso. Claro. ¿Viste que dicen que el orden de los factores no altera el producto? Pues esta vez lo altera. Sí, es fundamental, es fundamental, sí, porque si no se te va a pegotear todo, te va a quedar una cosa más tipo un flan y no funciona. Ahí, ¿se ve? Sí. Recién ahora cuando puse estos como cucharones y me aseguré de tener en el medio la capa de la mezcla de queso, recién ahora es donde empiezo a trabajar y a marmolar ahí un poquito. Bien. El arte de marmolar. Eso hace lo que me parece a mí que yo lo sentí como frambuesa porque la parte que está con contacto con el queso, no va a tomar color, va a quedar rojo. Sí. Por eso yo mordí y veía marrón abajo, marrón arriba y decía, pero hay algo rojito de frambuesa y no, era... Ahí. Puede ser que lo sientas también un poco más acidito por el queso. También. Horno. Sí. Fue calentado. Vieron que el brownie lo cocinamos a mucha temperatura. Bueno, esto no. Esto va a 180, 170, te diré que también se la banca. Bien. Yo los chisque que los cocino a baja temperatura por lo general. Esto como no tiene fécula de maíz y demás, se banca un 170, un 180, pero no los lleves a un horno a 200 porque se va a arrebatar, se va a quemar y te va a quedar crudo en el centro. Eso no queremos. No queremos. ¿Cuánto tiempo en total? Este calculale más o menos en unos 30 deberían dar. Perfecto. De 30 pueden ser 25 o 35, pero anda por ahí. Hermoso. Cuando le clavas el palito va a salir sequito, pero va a tener unas pequeñas pelotitas, no es que va a salir 100% limpio. Perfecto. Porque recordá que es muy húmedo. Claro. Y lo dejas enfriar en el horno o lo retirás del horno? No, este se puede sacar del horno y se puede dejar enfriar afuera porque no corre el riesgo. Viste que el cheesecake corre el riesgo de agrietarse y demás. Este no, porque no tiene la fécula y porque además como arriba tiene el resto de la prepa del brownie, se va a arrebatar. Claro, ya está. Saco del horno, dejo enfriar y esto te decía, ¿ves? Es el momentito ese, el detallecito de no poner harina. Claro. La verdad que funciona porque, a ver si les puedo mostrar ahora cómo queda. Ya se ve que se despega más fácil. Se despega más fácil y no le queda la, viste que cada uno tiene su toque. Cada loco con su tema y a mí. No, acá tenemos un montón, un montón, no se salva uno. A mí no me gusta desmoldar y que me quede harina en los bordes, me genera como esa cosa que digo, no, 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 no termino. Como que no lo ves prolijo. No, no lo veo prolijo y como tengo esa maña, a ver si ahí voy, si no lo hago con la mano chicas, ahí va, directamente, ahí está, fíjate, ¿ves? Sí, qué rico. Sí, pega perfecto. Buen tema para hoy, ¿eh? Sí, para enamorar y este tema tenía que estar. Este tema tenía que estar. ¿Vos te inspiraste en esta canción para hacer esa receta? Yo te voy a decir en cuál me inspiré en la de Jaffa. En la de Jaffa. Qué temón, qué temón y muy de nuestra época. Si nosotros no somos medio contemporáneas, ¿o no? Sí, totalmente. Era muy de nuestra época. Bueno, acá, chicas, podrían ser. Sí, 30 tenemos. Sí, 39 estamos, cumplimos ahora. Claro, ahora. Gladys está preparando la fiesta de 15 con la hija de Juan. Claro, claro, escúchame. Totalmente. Bueno, chicas, esto lo pueden decorar si quieren con un fijo. Frosting, si quieren con un váter. Si no, así simple como está. Con unos frutos rojos, como dijo Blanca. No, ¿y sabés con qué también? ¿Con qué? Con helado. No, así simple. No, así変 ni un vaso.